Yo tengo una marca que en principio surgió como calzado y marroquinería, en mi marca se llama Alma Yelena, y hacemos todo lo que es calzados de cuero y todo lo que es marroquinería, bolsos, carteras, mochilas, también tratamos de hacer mucho diseño exclusivo para que no vaya nada igual que no se repita. Y este último tiempo, bueno, siempre veníamos con una línea de indumentaria, pero muy poco, este último tiempo que surgió lo de la cuarentena, surgió full lo que es los conjuntos deportivos, que fue un boom, más que todo porque la gente se quedaba en su casa y quería estar cómodo. Entonces esta línea está como en auge, salió en tendencia en todas las revistas y no solamente es para estar en casa, sino ya se usa para salir a cualquier lado. Entonces ahora hicimos esta línea en un, como hablando de los que estábamos hablando con Rosy antes, de la línea de talles, en una, digamos, del talle 0 al 6, para que todas tengan su conjunto, tanto de pantalón como de buzo. Abarcamos todos los talles para que todas las clientes que vienen, que tenemos un gran surtido de clientes, vengan, encuentren y se lleven algo, o de la marca o que es lo que tenemos en el local. Hablando, ya que nos metimos en el tema de los talles, nos decís que tenés gran variedad del 1 al 6. ¿En qué se basa esa tabla de talles en tu carrera? ¿Cómo has sabido decidir en estas cuestiones? Nos decías que muchas veces es difícil conseguir la indumentaria de talle grande, sacando tu marca, también trabajás de otras marcas aquí en el local, y nos decís que muchas veces se complica conseguir talles grandes. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que la mayoría, bueno, saben los comercios, que vamos, buscamos todos los días marcas diferentes, no conseguimos el local o la marca que nos vendan por talle. No ofrecen el famoso talle único, que esto nos molesta muchas veces. Y nos sacan la excusa que es una prenda oversize, que como está de moda, es amplia, sí, abarca todos los talles, pero no nos hacen la curva de talle que venimos reclamando hace tiempo. Pero esto se debe porque la mayoría son fábricas o talleres pequeños, y no les conviene fabricar talles porque tuvieran que invertir mucho, más que todo porque imagínense que si hacen toda una curva de talles, de 4, 5, 6 talles, tienen que realizarlo en 3 colores diferentes, y en todos los talles, y tener stock permanente de todo esto. Y esto no les conviene, les conviene realizar el talle único. Y esto que demanda más inversión, más inversión en insumos, más inversión en tiempo, porque no es lo mismo poner un solo talle que poner toda una curva, y también lo que es moldedía, progresión, que también tiene todo un costo. Entonces muchas veces no lo hacen. Imagínense una prenda, por ejemplo, una camisa talle M, que es un talle de los que más se venden, colocándolo lleva en tela, lleva un alto de tela, y una camisa por decirte doble XL, llevaría dos altos. Entonces sería el doble de consumo, y la mayoría de las fábricas no lo quieren invertir. O tenés que cobrar otro precio, que no bastarías ganando lo mismo, o tenías que cobrarlo más caro, y ellos no les conviene, prefieren vender el talle que más se vende y listo. Pero bueno, también está el problema que si lo pones más caro, el cliente se siente discriminado, y muchas veces te preguntan por qué la misma camisa tiene dos talles, y es por eso. Acá, por suerte, trabajamos con marcas de diseño, que tienen talles súper amplios, y muy lindos, porque la mayoría me plantea, porque los clásicos talles grandes son aburridos, y tienen razón, o no están en la moda. Acá pueden pasar y ver que tenemos unas marcas muy lindas de diseño, con estampados únicos, y que se adaptan a muchos talles, tenemos de muchos talles. Y lo mismo pasa con nuestra marca. En cuanto a tu marca particular, ¿cómo, la tabla de talle que utilizas, es propia, cómo fuiste pensando, digamos, estos tamaños en los que querías, bueno, yo pienso abarcar a muchísimas personas, quiero que todas mis clientes se sientan a gusto. ¿Cómo has decidido esto? Yo estudié, bueno, como dijiste vos antes, Rosy, yo estudié diseño indumentario, y después me hice una especialización, una tínicatura en moldería y progresión. Ahí me enseñaron a trabajar con una tabla industrial, que abarcaba los talles especiales, y los talles comunes, que se le dicen, los clásicos. Entonces yo implementé, primero empecé a trabajar, talle 1, talle 2, talle 3, me venían a pedir el talle 4, me venían a pedir el 5, y llegué hasta el talle 6 de pantalón, que es sumamente real, porque es sumamente amplio, que muchas veces no lo respetan muchas marcas. Hasta llega a ser el talle 0, porque también un problema de los talles, que las chicas más flaquitas tampoco consiguen. Y bueno, entonces hicimos toda la curva, y a mí lo que me pone feliz, es que cuando el cliente viene, me agradece que les haga su talle, y se van contentos, porque me doy cuenta, porque después con un mensaje me lo escriben, o muchas veces vuelven, y vuelven por la misma prenda en otro color, y eso es lo que uno tiene que sentir, y aportar su carito de arena, aunque sí, ganarás menos haciendo talles grandes, pero eso es lo importante, que todos salgan satisfechos, y la alegría de la persona, en vestirse bien a su gusto y a su estilo, y no con las clásicas, típicas prendas negras. La última, Celé, queríamos consultarte, hablando un poco de moda también, no solamente detalles, y nos querías hablar acerca de la moda que se viene, estamos terminando la temporada de otoño-invierno, ya comienza la temporada primavera-verano, ¿cuáles son los colores que van a estar de moda, en cuanto a tu línea de calzado, bueno, plataforma, no plataforma, ¿qué es lo que se está usando en estos momentos, o lo que estás diseñando? Bueno, en cuanto a moda, tendencia últimamente, es como que se abarcó todos los estilos, mucha mezcla de estilo, mucha mezcla de colores, cuantos colores, los tonos lila, los lima, mucho los pasteles, los violeta, bueno, ahora más de todo, los lilas más claros, los celestes, es una gama que se va a hacer mucho, los amarillos también. En cuanto a estilo, sigue, como la plataforma, bien alta, para las que prefieren eso, pero también está, las más bajas, con un taquito chiquito, cuadradito, la verdad que, en cuanto a tendencia, últimamente se mezcló todo, y ya no hay que ver lo que particularmente lleva al otro, el otro que, o lo que está en las vidrieras, sino animarse a innovar, a usar algo de tu estilo, que también te sea cómodo, porque muchos me plantean, las plataformas no me van cómodo, y otras chicas están muy felices, y bueno, hay que hacer lo que a uno le pone feliz también, pero, realmente las tendencias, hay mucho estilo, y muchas mezclas de estilo, animarse a combinar colores, no de llevar, porque tengo una remera amarilla, o lima, se lo juegan juntos con los zapatos, sino, los estilos que se vienen ahora, son solamente descontracturados, y hay que animarse a eso.